Te voy a sacar un tema controvertido, ¿vale? Controvertido, que si quieres te mojas y si quieres no te mojas, porque es un tema que tiene algo más de piquilla. Tú dijiste hace tiempo, hace unos años, el tema de la selección, lo que te sucedió en la selección, cuando llegaste, con lo de País Vasco y tal. ¿Todo eso ha ido mejorando con los años o tú cómo lo ves? No, yo creo que sobre todo, yo lo que conté me pasó, tendría 15 o 16 años y eso pasó y me dejó totalmente en shock. No me esperaba una pregunta como esa, pero creo que yo una vez que luego hemos estado en la sub-19, en la sub-21. Espera, para que no lo sepa, lo que le pasó a Miquel era algo así como de que si ponías unas bombas o algo así, ¿no? Sí, sí, en la Icastola nos enseñaban a hacer bombas. Es una pregunta que yo entiendo que se hace totalmente por desconocimiento o no lo sé, pero es un joder. ¿Qué pregunta? Vengo a jugar a fútbol y no pega, ¿no? Pero yo creo que según nos hacemos mayores ya la cosa cambia. Creo que luego eso no me ha pasado nunca más. Eso te lo pregunta un compañero, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Un compañero. Joder. Claro, te quedaría, te quedaría, dices tú, voy a jugar a la selección y madre mía, según llego. Yo era la primera vez que iba a cualquier llamada de la selección y era una serie de, pues creo que era en entrenamientos de lunes a miércoles en Las Rozas con la selección sub-16. Y pues iba allí primera vez sin conocer a nadie. Bueno, iba con un compañero de mi equipo, con Roberto Torres, que juega en Osasuna. Íbamos los dos y, bueno, mucha ilusión, ¿no? Al final jugábamos en el Chantrea, que es convenio del Atleti, que estábamos allí y ir a la selección española desde el Chantrea fue como algo que no nos esperábamos de ninguna manera. Y luego cuando llegué allí fue un poco raro, pero bueno, nos dedicamos, sobre todo yo y él también, nos dedicamos a entrenar y a jugar. Sí, sí, sí.